Vale, vale, vale. Vale, y yo quiero verlo. Ya, sí. Perdón, me entienden. No me he hecho una entrevista. Sí, sí, no me he hecho una entrevista, no me he ya. Si comunicando que soy papá no le uno, ya tenemos puesto completo, podemos estirarnos a la celular de saldito. Mira, afirmativa, que está ahí a mi casa. Afirmativa, si era. ¿Eso no lo cuenta luego, no? No. ¿Eso lo dice el médico todo? ¿No sí? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿ Aaaah? ¿Cuál es tu médico? No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!